La delegación en Ciguatanejo de la Dirección General de Transportes del Gobierno del Estado arrancó este lunes los operativos para vigilar que la ciudadanía y choferes utilicen el cubrebocas, tras el decreto que hiciera la semana pasada el gobernador Héctor Astudillo Flores en el que se establece el uso de este artefacto como obligatorio ante el exponencial crecimiento de contagios por COVID-19. El delegado de la dependencia en cuestión, René Rodríguez Rosas, precisó que el dispositivo va a ser sorpresa e itinerante. Añadió que afortunadamente se encontraron con que la mayoría de choferes y usuarios están acatando las medidas establecidas, lo que deja ver que ya hay más personas que creen en la enfermedad. Añadió también que la población lo está tomando de buena manera. Muy bien, llevamos muy buena respuesta de la gente y los comentarios de la ciudadanía, por supuesto que lo ven muy bien con buenos ojos, porque en este momento, como usted bien lo ve, estamos trabajando diario, casi diario, diario, estamos concientizando a la gente y redotándolo de gel, cubrebocas. Dijo que además de los operativos, desde hace varias semanas han llevado a cabo acciones de sanitización en las unidades del transporte público, tanto en Siguatanejo como en Petatlán. Incluso comentó que dejaron bombas aspersoras con líquido en algunas agrupaciones para que diariamente lleven a cabo esta práctica. Sanitizar vehículos lo hacemos dos veces por semana, en Petatlán lo hicimos ya dos veces, aquí en Siguatanejo lo hemos hecho ya en tres ocasiones y hay algunas bombas que se les dotaron a algunas agrupaciones o rutas de transporte urbano, las rutas más grandes se les dio una bomba para que ellos saniticen y me están haciendo llegar fotografías para yo enviarlas al Estado. Por último, agradeció al gobierno del Estado y el municipio la disposición de dotar insumos para mantener una buena higiene en las unidades y cuidar la salud de los transportistas. Asimismo, pidió a la población que pongan de su parte y utilicen el cubrebocas, así como todas las medidas necesarias para disminuir los contagios. El gobierno del Estado, el municipal, nos ha ayudado con cubrebocas y bueno, esto lo tenemos que hacer, esta tarea la tenemos que hacer diariamente para que la gente se proteja y trate de cuidar a su familia, al usuario. Isaac Castillo, Meganoticias.